Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica, en concreto a los diodos. Es un tema que ya he desarrollado en vídeos anteriores, pensé que ya estaba bastante explicado, claro y demás, pero veo que todavía siguen quedando bastantes dudas, sobre todo las que me habéis mostrado en un vídeo anterior, donde mostraba cuatro diodos conectados en serie para reducir el voltaje de alimentación a un ambientador. Pues lo dicho, a raíz de esas dudas vamos a ver si aclaramos un poco más el tema de los diodos. Os voy a mostrar varios diodos, por ejemplo, este es un modelo, este es un diodo de potencia, este es otro diodo de potencia, también utilizado en puentes rectificadores, podemos tener otros muchos modelos de diferentes formas, tamaños y demás, aquí tenéis otros que van a menor tamaño, ya digo, diodos tenemos muchísimos, y ya el pequeñito, el 1N4148 que vemos aquí. Pues nada, el diodo en sí es una puerta antirretorno, eso es lo que tenéis que tener siempre claro. El diodo es una puerta que entraríamos por un lateral, por un lado de la puerta, pasaríamos la misma y por el otro lado saldríamos, pero no podríamos volver nunca hacia atrás. Si intentamos volver hacia atrás, esa puerta va a estar cerrada y nos va a impedir el paso. Esto es, si aplicamos una tensión positiva en el ánodo, en el terminal positivo del diodo, la misma circulará hasta el terminal negativo, continuará por el circuito que tengamos, pero si en el terminal negativo tenemos una tensión más positiva que, o positiva mejor dicho, que la que estamos aplicando en este lateral, el diodo se cerrará, impedirá el paso de cualquier tensión en este sentido, que no sea una tensión negativa. Si tuviéramos una tensión negativa en este sentido, sí que circularía, pero si la tensión que tenemos en este sentido, hacia el lado izquierdo, es positiva, no va a circular a través del diodo. Los terminales del diodo son el ánodo, que sería este terminal, y el cátodo, que sería este otro, que es el terminal negativo. El terminal negativo del diodo lo podemos identificar por una raya, como sería este caso, este otro que igualmente está identificado con una raya, este que a pesar de ser un diodo de otro color, vemos la raya igualmente, que la tenemos ahí, este, que en algunos casos podemos encontrarnos que tenga raya o no tenga raya, pero tiene un pequeño rebaje en un lateral, por lo tanto nos identificará el terminal cátodo, el terminal negativo del diodo, o, por ejemplo, en los diodos que solamente llevan bandas de colores, como sería este, que apenas apareció en el vídeo, tenemos las cuatro bandas de colores que nos identifican el valor del diodo, pues una de las bandas es ligeramente más gruesa, más ancha, por lo tanto nos identifica el terminal cátodo del diodo. Tal como os comentaba, el diodo polarizado directamente, es decir, hablamos de polarización directa cuando aplicamos positivo en su ánodo y negativo en su cátodo, en esa posición, positivo y negativo, el diodo conducirá, dejará pasar la electricidad, cuando polarizamos un diodo inversamente, es decir, en el terminal cátodo negativo, le aplicamos más, le aplicamos positivo, el diodo no conduce, por eso hablamos de que un diodo conduce en polarización directa, no conduce en polarización inversa, es decir, con la tensión inversamente, el diodo no va a funcionar, se va a quedar bloqueado y no va a conducir la electricidad. Por eso es, muchas veces, un elemento utilizado en fuentes de alimentación o en alimentación de equipos para evitar la alimentación inversa, la alimentación errónea a un aparato. Si en el terminal que nosotros tenemos positivo, por error le metemos un negativo, el diodo va a proteger, no va a funcionar, no va a conducir. Esto ahora lo veremos más aplicado con el uso del polímetro, ahora lo vais a ver un poquito mejor. Hay que tener en cuenta que, una cosa, bueno, ahora lo vamos a ver con el polímetro, quito la lupa del medio, echamos la visión un poquito para atrás, preparo el polímetro, que tengamos el polímetro para medir ahora, lo tengo en la escala de medida de diodos, la que tenemos aquí, si no tuviéramos escala de medida de diodos específica, podemos utilizar la escala de 2K, 2000. Ya digo, en este polímetro hay escala específica, si no hubiera escala de 2K en otros polímetros. Pero nada, ya que la tenemos, la vamos a utilizar. Cambio un poquito la posición de la luz y continuamos. Aquí la tenemos. Pues nada, lo siguiente que os quería comentar es el tema de la polarización del diodo, es decir, el voltaje que va a caer en el diodo cuando el diodo funcione. En el momento de que un diodo funcione, entre sus terminales, si aplicamos un polímetro, vamos a ver una caída de tensión. Vamos a ver un voltaje que se queda en el diodo. Por eso cuando hablábamos en el vídeo anterior de unir diodos en serie, lo que hacíamos era, me faltarán las manos para unirlos, pues lo que hacíamos era unir ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, es decir, el cátodo de un diodo lo unimos con el ánodo del diodo siguiente. Con esto lo que hacemos es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, sería el siguiente. Si tuviéramos 4 diodos conectados en serie. Cuando nosotros comprobamos con el polímetro la medida de un diodo, para ver si el diodo, que es el otro tema que quería repasar o aclarar, nosotros cuando medimos con el polímetro un diodo, comprobamos el estado del mismo, realmente no estamos midiendo resistencia. No estamos comprobando la resistencia del diodo. Lo que estamos comprobando realmente es la caída de tensión en el diodo, el voltaje de ruptura de su unión PN, su unión de semiconductor interna. ¿Qué es lo que nos da la pantalla del polímetro? El polímetro nos da una medida, por ejemplo, en este caso, 439. Esto no significa que sean 439, 440 ohmios. Realmente, lo que nos está midiendo el polímetro es el voltaje de ruptura del diodo. Por lo tanto, esto no son ohmios, son 0,44 voltios. El voltaje de ruptura de este diodo es 0,44. O sea, 0,44 voltios que harían en este diodo cuando alimentásemos un circuito. Teníamos una pérdida de tensión en el diodo. Vamos a medir otro. Vamos a hacer varias comparativas. Este es similar, es de la misma familia, por lo tanto, cae prácticamente lo mismo. De 0,44 a 0,39. Este es otro diodo rectificador. También es de la misma familia, cae 0,33. Veis que varía ligeramente de unos a otros. Este ya es otro diodo rectificador, pero de otra familia. cae en 0,44 también aproximadamente y veis que lo estamos polarizando directamente. Es decir, le estamos aplicando el positivo al ánodo y el negativo al cátodo. ¿Qué sucede si alimentamos inversamente? Si alimentamos inversamente, le damos la vuelta, tal como veis, el diodo no conduce, el diodo no funciona. Le estamos metiendo positivo por su terminal negativo y negativo por su terminal positivo. Por lo tanto, el diodo no funciona, no conduce. Esa es la función que realiza el diodo. Cuando lo alimentamos inversamente, nos hace de puerta antirretorno. Lo que os estaba comentando, lo que os estaba explicando antes. Vamos a ver, ya que estamos, algún diodo más. Por ejemplo, los 1N4148, que estos, su voltaje de ruptura ya no es 0,44, ya no es 440, ya es 625, 0,62 voltios, caerían en el voltaje de ruptura, caerían en el diodo. Si invertimos, el mismo no funciona. Un último ejemplo, bueno, un par de ejemplos más. Los 1N4147, la familia 1N4000, en estos, la ruptura es ligeramente mayor que en los diodos rectificadores, que serían estos. Este también es un diodo usado como rectificador, pero su caída de tensión es ligeramente mayor. Es de 0,54, ya no es 0,44. Y ahora ya por último, bueno, como penúltimo, vamos a ver un diodo Chucky, que el diodo Chucky su voltaje de ruptura es muy pequeño, tal como veis. En este caso es de 0,16. Diferencia con los 0,44 que teníamos en los otros diodos. Es un diodo que tiene un voltaje de ruptura muy pequeño, tiene una conmutación muy rápida, por lo tanto, se utiliza para determinados circuitos. Es un diodo ligeramente más caro, pero también es un diodo que aguanta menos tensión que pueda aguantar un diodo rectificador. Por lo tanto, es un diodo no tan extendido como los diodos rectificadores. De diodos hay muchísimas más clases. Ya no voy a entrar en los ZENERS, diodos especiales y demás. Vamos a ver solamente los diodos de silicio, los diodos más habituales para el tema de rectificación, que es lo que en mis vídeos vais a ver habitualmente. Y ya por último, hemos visto un diodo en perfecto estado, como era este. Pues ahora vamos a ver el mismo diodo pero averiado, que es este de aquí. Tal como veis, en el diodo caen 0,02 voltios, o sea, 0,20. Si invertimos el mismo, lo giramos, veremos que cae exactamente lo mismo. Por lo tanto, este diodo tiene la unión PN, el semiconductor interno, roto, perforado. Este diodo está averiado. Por lo tanto, tanto circula la tensión, perdón, la intensidad, positivo a negativo, como negativo a positivo. es decir, el semiconductor está averiado, por lo tanto, el diodo prácticamente es un conductor. Ha dejado de realizar su función de semiconductor, su función de paso en un solo sentido, circulan los dos, por lo tanto, cuando veáis esto, diodo averiado. Pues nada, espero haber aclarado un poco más el tema de los diodos, hay para hablar muchísimo más, lo dicho, hay muchísimas variedades de diodos, se puede hablar muchísimas cosas más sobre ellos, solamente es una pequeña puntualización, y que os quede sobre todo claro cuál es el positivo del diodo, el negativo, el tema de su polarización y que, dependiendo del tipo de diodo, lo que nos marca el polímetro realmente no son ohmios, son voltios, es el voltaje de ruptura del diodo, que de unos diodos a otros puede variar, por lo tanto, a la hora de usarlos para un circuito, tened en cuenta que no caerá la misma tensión, no perderéis la misma tensión o voltaje en un tipo de diodo como en otros, es un tema a tener en cuenta, pues nada, espero que os haya gustado, no haber liado mucho el tema y que os sirva de utilidad, saludos para...